bienvenidos de ala jairo alonso vargas de tips de negocios online.com en esta ocasión con una nueva presentación de vídeo que tiene que con edición de vídeos de cómo capturar pantalla y grabar una presentación entonces te dejo con la explicación bueno a continuación te voy a explicar cómo vamos a grabar nuestra pantalla como una presentación lo primero que hacemos es hacer una presentación de cualquier tema que quieras voy a suponer aquí ya tengo una presentación hecha entonces voy a suponer que quiero explicar que tengo una presentación de alguna cierta cantidad de diapositivas lo que yo hago es simplemente me ubico en mi programa de cantancia y le digo record to the screen o primo doble clic me va a sacar esta pantallita que ustedes ven acá esta pantalla que ustedes ven acá en este momento como estoy dando el vídeo me aparece la grabación del vídeo y lo que yo hago después de haber hecho darle inicio a esta pantalla entonces me va a empezar a grabar lo que yo hago a continuación es coger la presentación y simplemente darle f5 la tecla f5 me dar un pantallazo previamente junto a algún artículo o simplemente me informó el tema que voy a hablar y empiezo a hacer la presentación luego bienvenidos a la jairo vargas y en esta ocasión quiero darte a conocer uno de los temas de mayor importancia a través del internet vamos a hablar del social media manager pero qué significa social media manager pues el social media es un conjunto de soportes que permiten enlazar información a través de internet y que conforman redes sociales y comunidades virtuales el social media nos permite ser actores activos y opacios de la generación de información en internet para un mejor funcionamiento y el conocimiento de las empresas de esa manera yo puedo ir enlazando uno a uno cada uno de los vídeos ir leyendo la información si de punto no me cae en el vídeo toda la información que tenga en las diapositivas pues yo te recomiendo que hagas un artículo simplemente vas leyendo la información y vas creando tu propia presentación listo tan punto la hayas terminado vienes acá a tu a tu pantalla y le dices paus cuando le dices paus este a frenar la presentación una vez reinicia estudia encuentras tú puedes darle otro parte de eso en el momento que tú digas paus empieza la presentación de la grabación que tú hiciste si le vuelves a dar paus te va a frenar la presentación y de moto que quieras grabarle tiene claves stop ok bueno en ese momento en que tú le haces stop el tiene empezar a grabar entonces voy a darle stop y te vas a dar cuenta lo que sucede entonces lo que sucede es que me va a llevar a esta pantalla tan pronto como tú ingresas a esta pantalla le puedes dar clic en este puntico que tú observas acá y empieza el vídeo a funcionar empieza a proyectarse el vídeo entonces empieza a trasladarse el vídeo a moverse el vídeo a mostrarnos lo que tenía grabado la pantalla lo que hemos hecho la grabación entonces tú a continuación después de que vea la puedes ver la toda o simplemente darte cuenta que ya empezó la grabación y le das save lo salvas en el momento en que lo salvas en el momento que lo salvas este abrir esta ventana donde te va a solicitar que le agregues un nombre que es tú le das un nombre al vídeo por ejemplo que le coloque el vídeo tutorial pantalla y a continuación me da solicitar que lo guarde entonces en el momento en que lo guarde me va a llevar a los siguientes a la siguiente presentación te va a dar de nuevo la opción de que vuelvas a grabar y le dices el tamaño del del vídeo yo normalmente tomo ese tamaño no hay quienes recomiendan que es 1280 x 720 cuando va a ser youtube pero yo tomo este y también me deja muy bien el tamaño de los vídeos yo le doy ok y aquí tengo mi presentación entonces ya me voy a mi vídeo y es bueno una vez ubicado acá vamos a suponer que tú ya tienes tu presentación lo que empiezas es a editarlo normalmente yo lo que hago es colocarle un intro entonces tú ya empiezas a aplicar lo que ya habíamos trabajado anteriormente entonces le ponemos un intro inicial se arranque este intro recuerda que lo tocamos y le damos a abrir y él nos lo va a trasladar aquí a nuestra pantalla en el momento en que nos traiga nuestra pantalla lo trasladamos a nuestra línea de tiempo y aquí empezamos a editar el vídeo las partes que no de punto estén mal pues simplemente la recortamos ya sabemos que podemos recortar diferentes partes del vídeo entonces digamos que acá me quedó mal una partecita entonces simplemente yo lo que hago es recortar la parte final una forma de recortar es con esta tecla con el speed entonces tú te ubicas en la parte que vas a recortar y simplemente le das speed o le das la letra S pero tienes que ubicarte en el vídeo y él te va a hacer un corte se va a aparecer así si admite la sección de arriba te vas a ubicar en la sección de arriba y le das el clip o la letra S y te va a hacer el mismo procedimiento bueno una vez hecha nuestra edición de vídeo aquí podemos ver cómo hicimos los diferentes cortes como de punto tuvimos diferentes cortes incluso ya le anexamos la música que también es aquí el audio entonces hicimos todo lo que hemos venido repasando en el vídeo una vez hecho esto lo último que hacemos es de punto terminar colocándole otro intro otro intro aquí ya lo tenemos simplemente el intro final lo colocamos en la pantalla y podemos lo que podemos hacer es hacer el efecto de transición que nos queda acá en el intro final y podemos de una vez agrupar todo nuestro vídeo lo agrupamos ya nos quedó un bloque completo entonces de esta manera podemos decir como que capturamos un pantallazo y grabamos una presentación bueno entonces en el próximo tutorial te voy a explicar cómo grabar una presentación un vídeo ok bueno espero que te haya agradado este vídeo y entonces nos vemos en la próxima presentación recuerda que te hablo Jairo Vargas de tipsdenegociosonline.com muchas gracias muchas gracias